La grandeza de Guanajuato está en sus ciudades patrimonio y pueblos mágicos. Camina por los callejones de Guanajuato. Visita la parroquia de San Miguel de Allende. Compra artesanías en Dolores Hidalgo. Disfruta los danzantes de Comunfort. Asómbrate con las minas en Mineral de Pozos. Admira el templo de Jalpa de Cánovas. Recorre la ruta de los conventos en Salvaterra. Da un paseo por el lago de Yuriria. Ven a Guanajuato y vive la grandeza de México.